Se registraron precipitaciones superiores a los 100 milímetros en un día y la mayor parte de ellas en tan solo una hora. Lluvias que marcaron para siempre la historia de Valencia y provocaron la riada del 14 de octubre de 1957. Un total de 81 muertos y una ciudad anegada hacen que 59 años después se siga estudiando este fenómeno. Investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València han incluido por primera vez el dato de los sedimentos acumulados al realizar el hidrograma de la gota fría que afectó a toda la cuenca del Turia. El hidrograma es la gráfica que relaciona la variación del caudal de una fuente a medida que transcurre el tiempo. La valenciana Cristina Puertes, ingeniera de caminos, canales y puertos de la UPV, decidió dedicar su proyecto final de carrera a analizar todos los datos. En la parte media de la cuenca llegamos a tener un aporte al caudal pico de hasta un 31 por ciento. En la ciudad de Valencia no es tan importante, es sólo un 12 por ciento. Así consigue el análisis pormenorizado de las lluvias y su efecto. Para el proyecto ha realizado una búsqueda exhaustiva de datos que ha recogido de la Agencia Estatal de Meteorología, del diario publicado en 1958 por el periódico Las Provincias, que recogía todos los datos del año anterior, así como de un libro publicado también en el 58 por el Servicio de Meteorología. Una de las dudas que permanece en la memoria es si esta catástrofe podría volver a ocurrir. En la situación actual, con el envase de la orilla terminado y el nuevo cauce operativo desde hace ya bastante tiempo, el nivel de protección de la ciudad con seguridad está por encima de cualquier estándar mundial. Estamos en torno a 500 años de periódico de torno de protección. Siempre hablando desde el punto de vista de una posible inundación del río Turia. El nuevo cauce tiene una capacidad de evacuación de 5.000 metros cúbicos por segundo. Las conclusiones de este trabajo se han recogido en un artículo que se publicará en la revista Ingeniería del Agua.